¡Hola mis soles! Hoy os traigo la rutina de una noche de verano. Pues bien, todo empieza sobre las ocho, ocho y media, cuando tengo que sacar a Bimba a pasear. Pero bien, antes de salir a la calle, algo muy importante en la zona donde vive mi abuela, ya que es una zona al lado de la montaña, es ponerme mucho repelente de mosquitos, porque si no me acribillan. Soy un caramelo para ellos. Me pongo por las piernas, los brazos, el cuerpo y salimos a pasear. Lo que hacemos normalmente es sacar a Bimba. Primero damos un paseo por la urbanización. Luego también nos gusta mucho ir por la zona de la montaña, ya que ella se lo pasa mejor y puede en ocasiones ir atada, en ocasiones no. Depende de la zona si hay mucha gente o no. Pero también tenemos un sitio muy, 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 muy chulo en el que la podemos soltar. Y es este. ¿Veis? Aquí puede saltar, puede jugar, puede ir suelta y puede la pobre ser un poquito más libre, ya que en muchos sitios no te dejan llevar los perros sueltos. Y menos la raza de la que es Bimba, que es injusto, pero es así. Una vez hecho esto, llegamos a casa y nada, dejo todas las cosas de la Bimba, su correa, la mochila, todo. Y algo que me gusta hacer mucho cuando llego a casa, sea donde sea, es ponerme cómoda. Ya sea un chándal, unos leggings o en este caso, por ejemplo, fue el pijama, ya que después de sacar a Bimba ya no iba a ir a ningún sitio más. Esa noche cenamos tortilla de patatas, así que decidí hacerla. Pelar las patatas, mojar las patatas y limpiarlas. Ponemos la sartén a fuego fuerte, a fuego bastante fuerte. Cortamos las patatas. Y las introducimos en la sartén a fuego muy fuerte. Y, a continuación, voy pelando la cebolla, así, en juliana, y la añado a la sartén. La esparzo bien y después la tapo con la tapa para que se haga todo de forma más uniforme. Así que, una vez hecho esto, en un bol aparte, añado los huevos y los bato. Y después, introduzco también las patatas y la cebolla ya fritas. Lo pongo todo en la sartén. Y voilà, tortilla hecha. A mí me encanta la tortilla crudita, la amo. Y bueno, aquí está el resultado. Después de cenar, mi momento favorito es mi momento relax. En el que, bueno, veo la tele, veo alguna serie, alguna película y puedo descansar. También me gusta mucho salir a la terraza, ya que a esas horas está muy fresquito, ya refrescado, ya no hace tanta calor. Y pues bueno, me siento, me relajo. A veces leo algún libro, salgo con Bimba. Bimba siempre me acompaña a todos lados, como veis. Pues bien, mi rutina facial consiste, primero de todo, después de cenar, me lavo los dientes, como visteis en mi rutina de verano. También con mi pasta de dientes sin flúor, que me va estupendamente. Ya os explicaré qué beneficios tiene si os interesa, como os dije. Y después me saco las lentillas, ya que después de todo el día me molestan un poco. No es muy bueno llevarlas tantas horas. Me lavo bien las manos. Es muy importante también, porque si no, a la hora de tocarnos los ojos, tienen que estar muy, muy limpias para no coger ninguna infección. Y me las saco. Les pongo un poquito de líquido, cierro el bote muy bien. Y en este caso, utilicé el gel limpiador facial, que venden en Mercadona. Y primero de todo, me la bebí en la cara, me puse un poquito de agua fresca. Y a continuación el gel. Unas dos, tres avellanas. Lo mezclé bien y me lo apliqué por todas las zonas de la cara. Insistiendo sobre todo en la zona T, nariz, barbilla, frente. Me aclaro con agua. Y me seco la piel a toquecitos, ya que arrastrando, ya sabéis que se irrita mucho la piel. Para acabar, me aplico mi crema de Roche-Posay, que es la misma que también utilicé en mi rutina de mañana, como habéis visto. Y la utilizo de día y de noche. La utilizo para las dos cosas. Y la vitamina C en Serum, también. Pongo un poquito de crema con un poquito de Serum facial. Lo mezclo. Y me lo aplico por todas las zonas de la cara. Que quede todo bien repartido, esparcido. Hasta que se absorba bien, hasta que la piel absorba bien todo el producto. Y bien, perfecto. Antes de irme a dormir, hago mis necesidades. Muy importante, ya que si no me despierto un montón de veces por la noche. Y por fin, llega el momento esperado y deseado de todo el día. Aunque de vacaciones no te cansas tanto, pero a todo el mundo le gusta este momento de estirarte en la cama y por fin poder relajarte y tumbarte y descansar. Así que lo primero que hago es encender la luz de la mesita. Sacarme el moño que lleve o la coleta, porque de todo el día la verdad es que me duele la raíz del pelo y la cabeza. Y para dormir prefiero llevarlo suelto. Y también me pongo los tapones de los oídos, porque no puedo dormir con ningún tipo de ruido, ni un mínimo ruido. Y listo, a dormir. Ese es el fin de mi rutina de noche. Pues bien, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like si os ha gustado. Y suscribiros al canal. Muchas gracias, soletes. Y nos vemos el próximo día en el mundo de Drida. ¡Gracias!